Con sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres tan querido Ser agradecido No tengo necesidades de ganar amistades Al corazón, con las cantidades Arriba y abajo, yo nunca me arrastro Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro para el cielo Llevo sus recuerdos Varios de Sobrito, continuamos Y esto suena y dice Sobrito, sobrito, sobrito Los grandes no bailan jumecitas Pero mira como no se se figura Como toca las cadenas al bailar Esa no es la vuelta ni de la locura Cuando bailan en la musa de una caja Seré lo que se ha ido con aquella goza Y que el ritmo vive en corta de verdad Esa no es mi clase Esa no es mi clase Esa no es mi clase Y no para ir No para de bailar Una sola es una y por la vacilón De cantar linda no sale del corazón Una sola es una y por la vacilón Por una linda no llamo a su figura Una sola es una y por la vacilón De cantar linda no sale del corazón Una sola es una y por la vacilón La linda quita baila ese comió Habla de una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar O esa buena cubana, vamos a ver hasta sudar Baila ese ritmo que da por la solosura La violetera que no se escandela a curar Porque la voz de la reina donde queda Una cena se confunde en sus caderas Baila como Jualacubana Baila como Jualacubana El ritmo que se siente cabroso como Jualacubana Baila como Jualacubana Paso pa' adelante y paso pa' atrás pero con ganas Baila como Jualacubana Así de ritmo y rica movimos en Juana Baila como Jualacubana No puedopaskarlas porque los de la Quellanos de la Tremстве Baila como Jualacubana Baila como Jualacubana Mi Muratolina se llama Catalina Viene de Colombia y es una velarina El sol aDRá se mueran la peca, por si tavole cotidilla pero tengas mira que tormenta y abogado Jesucristo todo, mira quewierrol Él no la conoce, el mundo quiere Este pasa quien nos conoce El mundo quiere, el population Argentina la conoce Y al final los amores, esa negra se baña Y al final los amores, esa negra se baña Y al final los amores, esa negra se baña Y al final los amores, esa negra se baña Y al final los amores, esa negra se baña Y al final los amores, esa negra se baña Y al final los amores, esa negra se baña Y al final los amores, esa negra se baña ¡Suscríbete al canal!